Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más. Un día más que parecen todos iguales porque tantos días ya seguidos en casa, se hace difícil distinguir uno de otro, ¿no? Pero hoy, como veis en el calendario que tengo detrás, es el 14 de abril y para mí es un día muy especial, porque es mi cumpleaños y eso siempre es un motivo de celebración y de alegría. Va a ser un cumpleaños muy diferente al que estoy acostumbrado, que siempre los celebro con mis amigos, con mi familia, esta vez no va a ser posible, pero bueno, hay que poner al mal tiempo buena cara, ya sabéis, hay que disfrutarlo de alguna forma y ya que va a ser un cumpleaños diferente, pues se me ocurrió que normalmente uno este día recibe regalos. Hoy no voy a recibir ninguno, más allá de llamadas telefónicas que ya voy recibiendo y que se agradecen muchísimo y que la verdad es que son un gran regalo porque el mejor regalo ahora mismo es que amigos y familia están todos bien, ¿no? Que es lo más importante, sin duda, por encima de cualquier cosa material. Pero entonces, como os decía, no recibo regalos, pues se me ocurrió, mira, pues voy a hacer una cosa diferente. En vez de recibir regalos, voy a hacer yo un regalo este cumpleaños. Entonces, como decía aquel famoso, hoy voy a hablaros de mi libro, ¿eh? ¿Qué os parece? Muchos lo conocéis ya, es Más Allá de la Línea Roja, un libro de historias de automovilismo que escribí hace un par de años, se publicó el año pasado, gracias a una campaña de crowdfunding en la que muchos de vosotros colaborasteis, con lo cual ya lo tenéis. Y para los que no lo tengáis, pues he decidido regalaros las 20 historias del libro, las he separado en 20 ficheros PDF que podéis descargar desde debajo de los enlaces que hay bajo este vídeo. Y entonces, pues es un poco mi regalo, mi regalo de cumpleaños. Pues, en vez de recibir yo, os lo doy yo esta vez. Que yo, para mí, porque al final es un regalo para mí, ¿eh? Porque para mí el mayor regalo en este caso es que lo leáis, que os guste, y que luego me mandéis un email a info arroba cita de campeones y me digáis, oye, pues esta historia me gustó, esta no, ¿y por qué? Ese para mí es el mejor regalo, junto con, por supuesto, que estéis todos bien, y que salgamos de esta lo mejor posible. Venga, gracias a todos.